Sigue controversia por pleito Milley con Petro. El mandatario argentino se refirió a su par colombiano como un comunista asesino. Sectores políticos han reaccionado en torno a una opinión que emitió recientemente el presidente de Argentina, Javier Milley, en contra del mandatario colombiano Gustavo Petro. Como se sabe, Milley se refirió a Petro como comunista asesino, desatando una fuerte controversia en este país, en la que las respuestas en favor del autor alcalde de Bogotá, a las que se sumaron algunos detractores del llamado gobierno del cambio, nos hicieron esperar. La representante por la Alianza Verde, Caterin Miranda, quien se ha opuesto a los proyectos gubernamentales, triunó en favor de Petro. Condenar y repudiar este tipo de renunciamientos hacia el presidente, lo debemos hacer todos. La institucionalidad de la presidencia de la república la debemos hacer respetar, aseguró una congresista. También dijo en un próximo trino que, por encima de las ideologías y las personas están las instituciones y la dignidad de la presidencia en Colombia se debe respetar. Por su parte, la senadora del Centro Democrático, Pau Norgun, hizo referencia a la vez en la que Petro, durante las elecciones presidenciales en Argentina, pidió a la población decidir entre la esperanza que para él representaba el candidato oficial Sergio Massa y la barbarie que a su juicio era propia Millet. Parece exagerada la reacción de Gustavo Petro frente a las declaraciones del presidente Millet. Parece olvidar que él mismo, cuando se iban a adelantar las elecciones para invitar a votar por Massa, dijo que Argentina decidía entre la esperanza y la barbarie que votar por Millet era volver a las épocas de Pinochet y Videla. Trenó la revista. Luego del insulto, el presidente argentino de la Casa de Nariño llamó a consultas a su embajador, Camilo Romero.